Muy buenas gente, aquí Javi Recuerdo mi nombre porque llevo dos semanas sin subir vídeo y a lo mejor ya os habéis olvidado de mí Espero que no Y bueno, este vídeo era un poco así de actualización Porque hoy es martes día... ¿Dos? No, tres No, hoy es martes día 3 de noviembre de 2015 Y bueno, este es un vídeo de actualización porque como he dicho llevo dos semanas sin subir vídeo Y este vídeo es para explicar todo un poco ¿Por qué no he subido vídeo en estas dos semanas? Explico Principalmente porque no he tenido nada de tiempo Nada de nada Lo que se dice, nada y menos Pues eso Porque he tenido exámenes, he tenido trabajos Que estoy en un grado medio y comparación de la ESO no es nada Pero me estoy intentando centrar ya que tuve este año sanático que hice este año pasado Ha sido un poco para reflexionar todo y ahora me estoy centrando un poco más Y quiero hacer bien las cosas Entonces en vez de estudiar el último día, la última noche, el día anterior, la noche anterior del examen Estoy intentando estudiar los tres días antes del examen Y de momento me ha dado resultado porque estas dos semanas que no he subido vídeo Porque he estado estudiando Mi nota más baja ha sido un 8, 25 creo O sea que, de puta madre, me está yendo bien la táctica Y espero que entendáis que estuve, que bueno, que por eso no he podido subir vídeo Porque he estado estudiando y los trabajos Y los trabajos no es que fuesen cualquier cosa Es que de soldadura tenía, por ejemplo He tenido tres trabajos de soldadura y cada uno me han hecho 10 páginas Y eso que eran resúmenes, no eran copia-pega, ¿sabes? Y para que veáis Y bueno, ya me estoy enrollando Aparte los trabajos y los exámenes que ya me han dado las notas Y bueno, eso es lo que he dicho Casi todas rondan por el 8 las notas Y bueno, y eso Y después de los exámenes vino Aitor De Mallorca, seguro que lo conocéis Seguro que todos los que seguís mi canal seguís el suyo Porque en las hormonas vamos a la par Y aparte siempre nos estamos nombrándole uno al otro en vídeos Y total, que si lo seguís, habéis visto sus vídeos Dijo que vendría a Barcelona Yo le ofrecí, estuvimos hablando cuando dijo que quería venir a Barcelona Yo le ofrecí mi casa porque hay una habitación libre Y estuvo de... De viernes a martes, si no me equivoco Hasta el martes de la semana pasada estuvo Y claro, ya ese finde no pude subir vídeo Porque estaba con él y no iba Y bueno, vino para repartir currículos por Barcelona Y yo le tuve que dar un... Bueno, fui con él, recorrimos toda Barcelona Porque quería encontrar trabajo Y yo le llevé a encontrar trabajo Bueno, todavía no lo he encontrado Pero la intención está ahí Y eso Que nos recorrimos toda Barcelona Y no tuvimos tiempo para nada, casi de nada Es que para la gente que veáis nuestros Snapchat y etc Veréis que como mucho fuimos a... Comimos, pero porque De un sitio íbamos al otro y en medio comíamos Al día siguiente desayunamos en un lado Y ya por la tarde ya estábamos haciendo otra cosa Es que fue a no parar y no tuvimos tiempo de nada Y bueno, mañana miércoles día 4 Vuelve otra vez a Barcelona Vuelve a estar en mi casa No tiene billete de vuelta de momento O sea que supongo que tendremos más tiempo Tanto él como yo, para los que nos seguís Que hay gente que me dijo Subir un vídeo juntos Supongo que lo tendré que hablar con él Porque yo no voy a decirle Oye, grabamos un vídeo Si él no le apetece no vamos a grabar Lo hablaré con él a ver qué piensa Y bueno, eso que estuve entre los exámenes Los trabajos Y que estuve aquí a Itor Y no tuvimos tiempo de nada No he podido subir el vídeo Y este fin de semana, ¿qué ha pasado? Más de lo mismo Tengo laminas, tengo trabajos Para los que no me creáis Tengo que hacer de estas cosas Croquis y láminas Esto es el croquis Que es en sucio Pero luego la lámina Las de hacer con regla Con cartabón Y todo tope de recto Y tope de perfecto Y luego repasarlo con punta fina Y así como 20 veces más Porque no es solo una Tengo 20 trabajos de estos Ahora que hemos empezado taller Sin estas cosas No podemos entrar al taller Para hacer la práctica Porque según ellos Si no hacemos las láminas Sin los croquis No sabremos qué hacer en el taller De tercero En fin, lo que digan Que he de hacer las cosas Y mañana tengo otro examen Y otro trabajo Y el viernes tengo otro trabajo Y el jueves tengo otro trabajo Y el fin de semana Como estará Itor Saldremos de fiesta por ahí Pero Yo no tendré más exámenes Entonces supongo Que tendré más libre Y podremos hacer algo O al menos yo intentaré hacer algo Y a ver si quiere hacer algo Y qué más Eso es ¿Por qué no he subido vídeo? Actualización de todo un poco El lunes pasado O sea, ayer no El anterior Que estaba Itor Tuve visita con Musolas Para que me viese Cómo ha ido Cómo va la recuperación De la operación Después de ponerme Las tiras estas Durante mes y medio O así Pues viene mi madre Así que voy a hablar más bajito ¿Vale? Vale Ahí, tableta buena No, bueno En fin Le enseñé la operación Y me dijo que Que las puntitas Estaban un poco gordas Así que ¿Qué pasa? Que me ha dicho Que esté otro mes más Con las tiras Que vale No pasa nada Para que veáis Cómo está más o menos El colgajo Este de siempre Bueno Para que veáis Como va un poco Más o menos Y Bueno Ahora aparezco aquí Un Oh fucking boss No Eh, bueno Eso Y me dijo Que estuviese un mes más Que volviese dentro Un mes Porque las puntas Si veis otros vídeos Las puntas Tanto de aquí Como de aquí Las de dentro Como las de fuera Están un poco gorditas Y por lo tanto De aplanar un poco más Pero está bastante bien Cuando me las quite Haré otro vídeo O cuando haga el año Que tendré que hacer cambios Y todo eso Pues lo haré Y ¿Qué más? Tenía algo más que decir No me acuerdo Creo que tengo analítica Me toca pincharme Paso mañana Y creo que tengo analítica En diciembre Y en enero La endocrina Y creo que ya está Era eso Un poco así Express Para que Veáis que me acuerdo Vosotros Pero Eso Que Que no he tenido tiempo Así que Que eso Bueno Que me empano Me empano Y he de estudiar Y he de hacer trabajos Que esto ha sido Un pequeño momento Incluso Un chico Adam Me ha abierto Por Para preguntarme Cómo me iba Supongo que sea Porque no sabe de mí Durante dos semanas Entonces Le he dicho Que no podía hablar Que no tenía tiempo Que lo habría mañana Y si ves el vídeo Pues ya sabes He hecho esto En un pequeño momento Que tengo Un lapsus Ahora que te acabo de contestar Así que Bueno Cualquier duda Comentario Queréis que hable de un tema Me lo dejáis aquí abajo Que aunque ahora No esté disponible Ya lo he dicho A partir del fin de semana Estaré libre De hecho A partir de mañana Estaré libre Y Y podré hacer cosas Podré hacer temas Podré hacer De todo De todo un poco Así que Eso Queréis que hable de algo aquí Facebook Ya no agrego a nadie Me he cansado de agregar a gente Porque luego los tengo ahí Y me molestan O ponen cosas Que no Tienen sentido No por nada Pero no me gusta Tener a gente Así que me podéis seguir Por Instagram No es de cambios Es de mi vida Con mis amigos Con lo que es Javier fuera de Youtube Pues ese es mi Instagram Y ahí nadie sabe Que soy trans Así que No la cagues ¿Y qué más? He abierto un ask Que se llama Como el Instagram Como el Snapchat Y tal Para que si queréis hablar de algo Me queréis insultar Me queréis poner a parir O me queréis preguntar algo Pero os da vergüenza Porque sale vuestro nombre Pues he abierto ese ask Que lo voy a dejar aquí En la descripción No lo utilizo de momento Pero voy a contestar Voy a empezar a contestar Dentro de poco Y nada más Con la dieta me va bien Gimnasio llevo un mes Con la rutina y dieta esta Que me han puesto Y yo me veo un poco mejor Bueno ahora que me habéis visto Sin camiseta un rato Ya me diréis vosotros Y qué más Qué más Creo que ya está Ya está No quiero enrollaros más Que además he de estudiar Bueno En fin Eso Que Lo de siempre Rutina Así que Saludos de Barcelona Y hasta luego